Efectivamente, ¿no? Aquí tengo alguno de ellos. Déjenme ver dónde está esa parte. Ok, ya la encontré. Sí, entonces, este... Anteriormente, bueno, sí existía el Internet, pero no como ahora, ¿no? Y ya prácticamente puedes encontrar la información. Pues, prácticamente en cualquier lugar, ¿no? Entras a algún navegador, entras a Internet y automáticamente la información la descargas. Pero ahora sí que, como dicen, de volada, ¿no? Pero bueno, anteriormente me tocaba que teníamos que andar buscando los libros. Incluso teníamos que andar escondiéndolos, por decirlo, de esa manera, ¿no? Porque eran muy pocos fómodos que había y a veces no teníamos la facilidad de adquirir ese material, ¿no? Pero bueno, ya son otros tiempos y ustedes no tienen nada que ver con lo que tocó vivir en esa época. Y ahora, pues bueno, vamos a aprovechar nuevamente, pues, este material, como les digo, miren. Ese es el libro como tal y lo mandaba, lo mandaba a poner para esto. Pues así me acostumbro a ti. Bueno, entonces vamos a ver el día de hoy lo que tenemos pendiente, ¿verdad? Voy a hacer un pequeño repaso en relación al circuito serie y luego vamos a ver el circuito paralelo. Entonces, los circuitos serie... Este es el circuito, porque este ya tiene la tinta un poquito muy, muy, muy baja, como su sarrofe. En este caso se llama la velocidad, este es circuito, circuito serie. ¿Ok? Entonces el circuito serie, estamos hablando de la parte de electrónica, ¿sí? Entonces el circuito en serie, lo que nos va a permitir, lo voy a resumir de la siguiente manera, de acuerdo a este material. Entonces tenemos, en este caso, esta es la manera de representar una resistencia. Es el símbolo para la representación de una resistencia, ¿no? En este caso estoy poniendo tres resistencias, en las cuales llevan el nombre de R1, por el valor de la resistencia, R2, y en el caso de R3. ¿Ok? Hasta ahí estamos. Entonces, identificamos que existe una corriente, ¿sí? Entonces, por lo tanto, va a existir que esa corriente en el circuito en serie, básicamente va a ser la misma. La voy a escribir de un color, o de un litro de color rojo. Me indica si, este, básicamente se identifica el color. Si se identifica el color, ingeniero, es el color rojo. ¿Sí, ingeniero? Sí, profesor, sí se ve la diferencia. Ok, entonces esa es la corriente. La corriente básicamente es la misma en todo el circuito. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a tener una corriente, que voy a llamar I, que básicamente es la misma. Es la corriente total, que es lo que habíamos observado. Y en los extremos, si podemos también identificar, que ese circuito serie tiene determinados puntos, que es lo que estoy marcando de color negro. ¿Sí se identifica la tita de color negro, ingeniero? Perdón, disculpen. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Se identifica, ok. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, entonces, la corriente en un circuito serie prácticamente es, es así, viene siendo la misma. Pero en relación ahora a la diferencia de potencial, como habíamos visto en la clase pasada, la diferencia de potencial la voy a analizar para cada uno, en este caso para la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. De tal manera que la resistencia, la caída de, la diferencia de potencial, caída de tensión o voltaje, porque así puede tener esa, puede, se le puede llamar de esa forma al voltaje. Va a ser la suma, en este caso, voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. ¿Sí? Eso es lo que voy a representar. Entonces, si yo voy a identificar el voltaje, voy a hacer, va a ser B subíndice 1, y lo voy a indicar a través de los extremos. ¿Sí? Voy a representarlo de esta manera. Entonces, el voltaje B subíndice 1 está en función de la resistencia y de la corriente. En el caso del voltaje B subíndice 2, de igual forma, va a estar en relación a este punto, lo voy a llamar, con quinta de cual número, punto A, B, C y B. En este caso, es el A, es el B, es el C y es el T. Entonces, por consiguiente, el voltaje, el de la resistencia número 2, está representada con la caída de tensión a través de la resistencia 2 por una corriente. En el caso de la resistencia número 3, de igual manera, voy a indicar esta forma. ¿Sí? Entonces, por consiguiente, como habíamos analizado, la corriente, en este caso, total o equivalente, que también así le pueden escribir algunos libros, total o la corriente equivalente, prácticamente en un circuito serie es la misma. ¿Sí? En la misma, si identificamos que es la corriente 1, la corriente 2, corriente 3, básicamente es la misma corriente en un circuito serie. Bien, luego tenemos que la resistencia, también le podemos llamar TOT, o resistencia, en este caso, equivalente, básicamente va a ser la suma de cada una de las resistencias, R1 más R2 más R3. Haciendo un pequeño, recordando que es un resumen, en relación de lo que vimos en la clase anterior. En referente a la caída de tensión, diferencia de potencial o voltaje, en este caso, el voltaje total, o también llamado voltaje equivalente, viene siendo la suma de cada uno de ellos. En este caso, V subíndice 1 más V subíndice 2 más V subíndice 3. Si tuviéramos más, pues obviamente que tendríamos que tomar en cuenta. También existen otras fórmulas, aquí lo podemos observar, que la diferencia de potencial, caído de voltaje, caída de tensión o voltaje, está en relación de una resistencia y una corriente. Eso es lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, si yo deseo calcular el voltaje, en la resistencia 1, entonces me va a quedar que es el producto de esa resistencia multiplicada por la corriente. Pero la corriente prácticamente es la misma, entonces me va a quedar por R1 más la corriente por la resistencia R2 más la corriente por la resistencia R3. Esa es una manera de representar la diferencia de potencial, caída de tensión o también voltaje equivalente en todo el circuito, en todo el circuito, en este caso 0. Eso fue de una u otra manera lo que dimos en relación a esta información respecto a un circuito en 0. Entonces, observen que la resistencia se está conectando prácticamente una con respecto a otra. Que en muchas ocasiones, ahorita como estamos en lo relacionado a las fiestas, que próximamente se avecinen, las fiestas navideñas, pues viene lo que se le conoce como la serie navideña. Hay ocasiones que algunos de estos foquitos que están conectados en esa forma, podemos quitar uno y va a haber una sección que deja de prender, porque hace falta ese foquito, el cual va a ser la continuidad. O sea, si yo quitase o esta resistencia sufre un daño, entonces la corriente no va a fluir hacia el lado derecho, ¿ok? Así como va el sentido de la corriente, si pasa algo en la resistencia 2, se daña, se quebra o simplemente sufre algún daño por el uso, pues prácticamente ¿qué va a pasar? La corriente nada más va a llegar hasta el punto B, pero no va a circular ni en el C ni en el D. Esa sería la situación que tendríamos en un circuito tercero, ¿ok? Bueno, pues ahí está prácticamente parte de esta información. Si gusta tomar captura de pantalla, o si me lo permite, le podemos tomar una imagen y se le ha sendido a través del grupo que tenemos en WhatsApp. ¿Ok? Lo voy a hacer. Entonces, vamos a buscar física. Vamos a tomar aquí una pequeña imagen del circuito tercero. ¿Ok? Ya se las compartí para que la peguen allí a la mano. ¿Vale? ¿Correcto, ingenieros? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Sí? ¿Los escucho, ingenieros? ¿Todo claro y bien, ingenieros? Sí, maestro. Ok. Bueno. Ahora vamos a hacer unos ejercicios para complementar esto y luego pasamos al circuito paralelo, ¿no? Y ahí lo vamos a analizar. Bueno, porque sí es importante, como les comento, esta información la van a ver en otra materia que tiene que ver con estos temas. Entonces, voy a aprovechar para darle un poquito más de hincapié a esta información. Y ya después vemos el circuito paralelo. O sea, hay un momento para divertirse un minuto al rato con este tipo de... Hay una materia que llevan los ingenieros en el electrónico que se llama análisis, análisis de circuitos, en el cual pues tienen que ver partes de información que está a mis espaldas y algunas otras técnicas para resolver, en este caso, para analizar diferentes circuitos. Entonces, ya no estamos hablando... Bueno, aquí tenemos el caso de resistencias, pero también tenemos el caso de otros elementos que se les conoce como capacitores, los cuales su función básicamente es de almacenar energía y posteriormente liberarla, o sea, descargarla. Así es como se le conoce ese tipo de elementos. En este caso, son capacitores. Luego vienen otros elementos que se les llaman inductores o bobinas, que también tienen ese nombre. Y tienen una característica también de igual manera muy específica para aplicarse a diferentes circuitos. Básicamente los inductores, bueno, no necesariamente es la única aplicación. Pero sí de una u otra manera nos sirven. En este caso, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa, nosotros para disminuir la cantidad de ruido en uno de los motores con los cuales yo trabajé, tendríamos... los aplicábamos, pues. Teníamos que hacerle pruebas a esos elementos que son, en este caso, motores. Y esos motores pequeños tenían que pasar una determinada cantidad de pruebas, que se les llamaba pruebas de vida. Entonces, a la hora que arrancábamos esos motores, pues obviamente tenemos resultados muy elevados en relación a los parámetros o normas con los cuales nos basábamos. Entonces, automáticamente, ¿qué sucedió? Pues tuvimos que rechazar una gran cantidad de motores, más de mil motores se quedaron parados, no entraron a producción porque no cumplían con las normas. En este caso, lo que nosotros teníamos marcado como pruebas de calidad. Y de ahí surgió la necesidad de aplicar, en este caso, una bobina con un determinado valor, la cual se insertó dentro del motor de alguna de sus... de la alimentación de la energía. Y posteriormente hicimos pruebas con él y automáticamente, y ahí, pues, empezó a hacer la producción, ¿no? Entonces, son algunas de las cosas que, de alguna otra manera, pues, tienen que ver parte de... de algunos de los elementos que forman parte de la integridad electrónica o la parte de la electricidad, ¿no? Que también tiene que ver alguna. Bueno, entonces, voy a pasar a... Ya les tomé la imagen, ¿verdad? Ya les compartí la imagen, ¿verdad? A través del grupo de WhatsApp, creo que sí. Ya la sé. Sí, ya. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, entonces, voy a borrar la información. Y vamos a hacer un... Vamos a hacer una vez un circuito, ¿sale? Para entrar una vez, este... Y vamos a hacer un circuito, pues, prácticamente parecido a este que está aquí, ¿no? Bueno, entonces vamos a borrar parte de... de algunas... de algunas cosas que tenemos aquí. Para empezar a hacer ese... ese circuito como tal. Bueno, tenemos esto. Y bueno, entonces ahora, voy a empezar a darle valores. Entonces, la resistencia 1 va a valer, en este caso, 20... 5 ohms. Entonces, vamos a ponerle que vale 5 ohms. Este es un circuito como tal. 5 ohms. Entonces, aquí este vale... En este caso son 5 ohms. La siguiente resistencia vale otro 5, cada una vale 5 ohms. 5 ohms. Aquí también vale 5 ohms. ¿Ok? Entonces, resistencia R1, resistencia 2 y resistencia R3. Y luego nos indica... En este caso, voy a borrar el valor de R, R3, R2 y R1. Aquí voy a escribir lo que se refiere a la letra de ser potencial. Ya eso lo voy a escribir con la letra UB, UB sub 15. Entonces, hay una diferencia de potencial entre el punto A y el punto B que corresponde a 20 puntos. Me indican, si se observa, ingenieros, si se observa la tinta de color rojo. Ahí está. Sí, maestro. Esto, de verdad, entonces me está indicando que entre el punto A y el punto B hay una diferencia de potencial. En el punto B y en el punto C hay otra diferencia de potencial. En el punto C y en el punto D hay otra diferencia de potencial. Y eso por consecuencia... Bueno, me falta escribir el enunciado, ahorita lo menciono. ¿Sí? Para que identifique qué es lo que vamos a buscar. Déjenme borrar este enunciado, que ya sabemos que es el quito serie. Y aquí voy a escribir lo siguiente. Entonces, el enunciado nos pregunta, ¿cuál es la resistencia equivalente? ¿Sí? Aquí voy a escribir cuál es la resistencia equivalente. ¿Cuál es la resistencia equivalente? ¿Sí? 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 ¿Cuál es la resistencia equivalente de tres resistores de cinco ohms cada uno? ¿Sí? 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 serie, o más, conectados, conectados, bueno, luego voy a volver a escribir, no pasa, solamente ya, para que realmente no se vea esto, conectados, en este caso, conectados en serie, conectados en serie, conectados en serie, cierre sin interrogación, entonces nos quedaba que es, tengo mi resistencia número 1, resistencia número 2, y resistencia número 3, entonces quedamos que es el punto A, el punto B, luego el punto C, y el punto, en este caso, y luego, dice entonces, ¿cuál es la resistencia equivalente de los 3 resistores de 5 ohms? Cada uno conectados en serie, entonces tengo 5 ohms, 5 ohms, y tenemos otra vez 5 ohms, y como mencionaba parte del texto, hay una diferencia potencial de 20 volts, otra diferencia potencial de 20 volts, y otra diferencia potencial de 20 volts, ok, entonces nos pregunta ahí, ¿cuál es la resistencia equivalente de los 3 resistores? Ok, y bueno, me faltan otros datos también, déjenme escribir otros datos, también me dice entonces que hay un voltaje, ¿sí? Hay una diferencia potencial, que vale 60 ohms, 60 ohms, dice que esto vale 60 ohms, desde este punto, hasta este punto, ok, como si tuviéramos unos cabecitos conectados ahí, entonces me dice que desde el punto A al punto D, eso hay una diferencia potencial de 60 ohms, ok, y a su vez hay una corriente, aquí hay una corriente, y eso lo indica, aquí lo voy a escribir de color, dice que hay una corriente, que equivale en este caso, creo que son 4 ohms, son 4, ¿no es cierto? Sí, 4 ohms, que se representa con la letra A en este caso, ¿sabe? Entonces nos pregunta, ¿cuál es la resistencia equivalente de 3 resistores, o 3 resistencias, de 5 ohms cada una conectados así? Entonces, ¿cuál sería el resultado, ingenioso? ¿Cuál es la resistencia total o resistencia equivalente que así le hemos llamado? Sí, ¿a qué sería igual? Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de analizar, entonces tengo que sumar la resistencia número 1, más la resistencia número 2, más la resistencia número 1. ¿Y esto qué va a ser igual? Va a sumar 5 ohms, más otros 5 ohms, más otros 5 ohms. Esto por consecuencia es igual a, bueno, pues que son, en este caso, 15 ohms, que son 15 ohms, que son 5, más 5, más 5, serían 10, más 5, serían 15, 15 ohms, que son 15 ohms, que son 15 ohms, ¿ok? Bueno, está, porque se refiere a esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la resistencia equivalente de sus 3 resistores conectadas en C? Entonces, simplemente, pues, sumamos, ¿no? ¿Sí? Ahí está. ¿Alguna pregunta, ingenieros, en un comentario? ¿Sí? De mi parte, no maestro. Ok. Y la otra nos está pidiendo, la siguiente pregunta es, aquí voy a escribir, ¿cuál? ¿Sí? ¿Cuál es la corriente? ¿Cuál es la corriente total en el circuito? nos hace esa pregunta ¿cuál es la corriente total en ese sentido? y entonces ¿cómo podemos saber cuál es la corriente total en ese sentido? ¿se acuerdan de que existe una fórmula? existen algunas fórmulas entonces, si yo conozco la resistencia total y ya ahorita la identifique o sea, esto en pocas palabras déjenme pasarlo a este lado esto en pocas palabras lo puedo representar de la siguiente forma ¿sí? de la siguiente forma entonces, aquí me queda simplemente una resistencia equivalente que en este caso se encuentra ubicada entre el punto A aquí lo voy a marcar ¿sí? en este caso aquí es el punto A y el otro es el punto B entonces, la resistencia equivalente equivale a un valor que corresponde que lo voy a poner a 15 ohms pero a su vez me dicen en los extremos ¿cuál es el punto B? me dicen que equivale a 15 ohms pero si recuerdan de acuerdo a la información que tengo aquí entre el punto A y el punto B ¿qué voltaje hay? ¿qué diferencia de cofesía hay? entre el punto A el punto A y el punto B ¿qué diferencia de cofesía hay? 60 volts en este caso 60 volts entonces son 60 volts entonces el circuito me está pidiendo cuál es la corriente total que está fluyendo a través de ese elemento que se opone al flujo de corrientes en este caso es la resistencia y aquí entonces podemos indicar que la corriente va a fluir de un punto hacia otro como lo estoy indicando aunque aquí bueno ya me quedó muy apretado la información pero ahí tenemos la corriente que básicamente va a ser la misma en todo el circuito ¿no? aquí lo voy a indicar aunque bueno disculpen por porque ya se está notando la pica de color negro pero esa sería aquí tenemos que identificar aquí tenemos que identificar que hay una corriente y esa corriente es la misma en cada uno entonces esa sería nuestra corriente la que estoy marcando aquí de color negro ahí está ¿sabe? entonces ya con esto entonces me dice ¿cuál es la corriente total en el circuito? y si observan entonces para encontrar la corriente ¿qué tenemos? ¿qué fórmula tenemos que encontrar? en este caso ya conocemos la resistencia equivalente o total conocemos el voltaje total entonces podemos encontrar la corriente ¿y qué va a ser igual esa corriente? entonces la corriente equivalente o la corriente total ¿sí? o equivalente o la corriente total ¿a qué va a ser igual? en este caso a dividir ¿sí? en este caso el voltaje total o equivalente entre la resistencia equivalente o total ¿y esto a qué va a ser igual? pues en este caso tenemos un voltaje que equivale a 60 volts dividido entre 15 de ohm y esas unidades a final de cuentas serían 4 ¿verdad? ¿sí? entonces el resultado va a ser igual a 4 de ampere aunque ya lo había indicado ya lo tenía escrito pero bueno ese sería el valor para la corriente total pues la corriente equivalente en este circuito porque aquí ya hice una reducción sube esta resistencia más esta otra más esta otra y nos da 15 15 volts y la diferencia de potencial la caída de tensión o el voltaje pues bueno básicamente son los 60 volts aquí tenemos parte de ese ¿qué nos falta? nos pide la caída de voltaje en cada uno de los resistores nos está pidiendo eso esa sería la siguiente pregunta yo voy a escribir dice Juan bueno ¿algún comentario ingenieros? ¿sí algún comentario? no maestro entonces ahora la siguiente pregunta es dice la caída la caída de tensión o voltaje o diferencia potencial la caída de tensión en cada una de las resistencias en cada una de las en cada una de las resistencias esa es la siguiente pregunta ¿y cómo creen que la podamos obtener? entonces ya encontramos la corriente equivalente que está en relación del voltaje total o equivalente entre la resistencia equivalente pero no está pidiendo la caída de tensión en cada una de las resistencias en este caso la caída de tensión aquí se refiere al voltaje entonces va a ser el voltaje que voy a obtener en la resistencia R1 que al final de cuentas si se fijan la resistencia 1, 2 y 3 tienen el mismo valor en este caso 5 o 1 y el voltaje pues prácticamente viene siendo el mismo vamos a identificar la corriente en cada uno de ellos entonces el voltaje en la resistencia 1 tiene que ser igual al voltaje en la resistencia 2 y también tiene que ser igual al voltaje en la resistencia R3 entonces de acuerdo a las fórmulas ¿sí? de acuerdo a la fórmula en este caso ¿a qué va a ser igual ese voltaje? bueno recordando que habíamos escrito que existe el triángulo de Ohm el triángulo de Ohm en este caso viene siendo la corriente multiplicada por la resistencia en este caso lo estoy indicando de esa manera donde aquí el voltaje ¿sí? donde tenemos el voltaje tenemos la corriente y la resistencia entonces si yo deseo obtener el voltaje o la diferencia potencial o la caída de tensión o la caída de voltaje en cada una de las resistencias entonces tengo que multiplicar la corriente por la resistencia en el caso de la corriente total es la misma como es un circuito en serie la corriente total es la misma pero el voltaje pues obviamente prácticamente también es básicamente son 20 volt 20 volt 20 volt y la resistencia viene siendo la misma que es por eso que estoy describiendo esto de tal manera entonces que la corriente total ya la encontramos con la corriente equivalente así aquí la corriente equivalente la voy a multiplicar por la resistencia pero en este caso si se fijan el valor de la resistencia para cada una de ellas es el mismo entonces en este caso voy a indicar que va a ser la corriente equivalente por la resistencia 1 que también va a ser la corriente equivalente por la resistencia R2 y a su vez también va a ser esto equivalente a la corriente equivalente por la resistencia R3 de tal manera que el producto aquí va a ser igual tenemos que multiplicar la corriente equivalente que son 4 amperes que ya tenemos aquí el dato multiplicado por la resistencia que vale 5 ohms en esto entonces sustituyendo los valores me queda 4 amperes que multiplica en este caso a la resistencia que son 5 ohms de tal forma que el voltaje si en cada una de las resistencias aunque ya aquí no lo está indicando pero al final de cuentas lo comprobamos y eso equivale a voy a escribir de este lado a 20 en este caso ¿vale? equivale a 20 aquí ya ya está mostrado ¿no? entonces recordando que el voltaje total viene siendo voltaje y la resistencia 1 voltaje y la resistencia 2 más el voltaje y la resistencia 3 nos da 60 60 ok bueno si gustan este tomar captura de pantalla o si me permite tomo una una imagen a través de mi teléfono móvil y se las comparto me las comparto la imagen me dice si ya les llegó la información por favor si creo que si se alcanza a ver ok por favor bonifíquenla se ve bien pregunto ¿preguntas 7 millones? no problema no problema bueno entonces esto lo relacionado a un circuito el cual si observan y eso quiero que les quede bien claro como les mencionaba la clase pasada la resistencia es en serie comparten un punto el foco aquí está el punto ¿vale? es una característica de este tipo de circuito que comparten un punto el foco bueno no sé si pueda borrar quiero comentarles si son más otras cosas termínicamente ok 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 Gracias. 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 Bueno, este es para un circuito en cero. Vamos a pasar, no se debe de ser más ejercicios de ello. Vamos a ver ahora el circuito en paralelo, lo que también es bastante interesante. Bueno, pues les voy a guardar esta información y vamos a pasar al otro en un circuito C root en el circuito C y luego se puede hacer la combinación de ambos, serie paralelo o paralelo hacer. ¿Ok? Esa sería un otro forma de poderos realizar esto. Bueno, continuando entonces, antes de comenzar con el circuito que tiene la característica que está en paralelo, les voy a comentar lo siguiente. Entonces, recordando, tengo una resistencia que está ubicada en este punto, luego tengo una resistencia aquí, que baja, así, otra resistencia que baja y otra que diga aquí. ¿Está bien? Si se fijan, el circuito serie es una resistencia, otra resistencia y otra resistencia. ¿Y qué más? Si no me indica los puntos, pues ya los voy a poner punto A, punto B, punto C y punto B. Se alcanza a distinguir en general, o es un color muy, está muy tenue el color negro. Yo ya lo veo muy, este, está muy clarificado. ¿Y se alcanza a ver? Sí. Ya está acá, aquí hay marcadores de tu pinta de color negro. En D, C, D y A. Ahí está. Entonces, observen qué es lo que está pasando con esas transresistencias. Entonces, identifico, donde ustedes quieran comenzar, el punto A aquí o el punto A acá, donde ustedes quieran. Pero puede indicar que este es el punto A, este viene siendo el punto B, este viene siendo el punto C, y este viene siendo el punto A. ¿Es el mismo circuito en serie o es diferente? Es el mismo. Es el mismo, ¿no? O sea, identifiquen dónde están los puntos. Y con eso se van a dar cuenta si es un circuito serie. Más adelante lo vamos a ver el paralelo. Pero en este caso, observen esa característica. Entonces, básicamente, el circuito en serie se comparte en un punto, una de las resistencias con respecto a la otra. Aquí está. ¿En qué punto comparte la resistencia, en este caso, entre el punto A y B y el B y C? ¿Cuál es el punto que comparte? Pues el punto B. Bueno, si le ponemos ya, no. Vamos a poner que este es la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, y ya. Entonces, ¿qué punto comparte la resistencia 1 y la resistencia 2? Pues el punto B. ¿Qué punto comparte la resistencia 2 y la resistencia 3? Pues el C. Ahí está. Y lo mismo que sucede acá. La resistencia, vamos a poner que esté en la resistencia R1, R2 y R3. Entonces, ¿cuál es el punto que comparte en común la resistencia R1 y R2? Un punto. ¿Cuál es el punto en común que comparte la resistencia 2 y la resistencia 3? No. ¿Ok? Entonces, observen. Esa es una característica muy importante que ustedes deben de saber. Porque en un futuro uno vuelve a ganar para la problema de la técnica. Si en un momento dado iríamos al laboratorio, entonces tendríamos que utilizar un instrumento que se llama, que para medir diferentes características, bueno, en este caso magnitudes, esa es la palabra correcta, y tenemos la magnitud de la corriente, la magnitud del contacto y la magnitud de la resistencia. Entonces, tendríamos que medir la resistencia en esos dos extremos, o sea, medirla aquí, medirla en este otro punto y en este otro punto. Si deseamos encontrar la resistencia, sería aquí, el punto A y el punto B, luego el punto B y el punto C, el punto C y el punto D. Si deseo medir el voltaje total, lo tengo que tomar en los extremos. Si deseo medir el voltaje en la resistencia 1, lo mido aquí, en la resistencia R2 y en la resistencia R3. Y la corriente, pues bueno, aquí tendríamos que venir un poquito un circuito, el circuito, y ahí podemos medir lo referente a la corriente total, ¿sí? con la corriente en cada uno de esos elementos que son la resistencia. Preguntas, ingenieros, comentarios, al respecto. De mi parte no, maestro. Ok. Bueno, lo que se pretende es que quede lo más, lo más claro posible. Y de hecho, esto es lo más elemental. Déjenme ver. Yo tenía otro material que usaba, yo hace tiempo, donde vienen circuitos un poquito más interesantes. Sí, ya con un poquito más de grado. No, 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 no. No, 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 no. Pero hay otros libros que se les conoce como análisis de circuitos. De hecho, aquí tengo uno. Lo importante es que estamos aquí en el espacio, que es el cubículo. Entonces, pues aquí podemos identificar varios arreglos bastante interesantes, ¿no? Sí, esa es una materia muy interesante, muy bonita, pero sí requiere de que, pues, como todo, ¿no? Desarreglarle su tiempo, desarreglarle su trabajo, o sea, es parte. Bueno, ahorita pasamos a este tema que vamos a ver. Entonces, bueno. Esas son las propias cosas. Así es que luego vienen unos circuitos así bastante interesantes. Y ahí hay donde empieza uno a dudar. Pero, bueno, teniendo los conocimientos básicos, ¿qué es esto que les estoy comentando? Con eso es más que suficiente. Bueno, aquí. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario? Antes de pasar a analizar el circuito paralelo, déjenme, yo tomo una imagen, se los comparto al grupo y sirve que nos quede el cinturón, efectivamente, así, más, este, más, este, más, este, más, este, despejado. ¿Qué ya les compartí una imagen, ingenieros? Bueno, pasamos al siguiente. ¿Ya puedo borrar el género si ustedes me indican? Sí, pero. Entonces, pues, aquí vayan, este, echándole un poquito de ojo a esta información. Y les digo, les va a ser de utilidad para otros puestos. Entonces, vamos a hablar de un circuito. Entonces, el circuito paralelo, como lo menciona su nombre, debemos de tener dos resistencias paralelas. En el caso del circuito en serie, voy a poner respetado. Entonces, recuerdo que tenemos el circuito en serie, una resistencia, otra resistencia y otra resistencia. Y también vimos la otra configuración. Tenemos una resistencia, otra resistencia, pero donde se le va a poner a ser bobina, una inducción, una inductancia, otra resistencia y otra resistencia. ¿Vale? Y también lo podemos hacer así. Una resistencia aquí, así. Tenemos otra resistencia, así, en especie de círculo. O sea, hay diferentes formas de representar. Entonces, me queda una resistencia aquí, tengo la otra resistencia. O sea, es en forma de círculo. A ver. Así. Y entonces, aquí voy a poner una resistencia. Aquí. Luego viene la otra resistencia. Aquí. Y la otra resistencia de aquí. Aquí es el punto A. Ese es el punto A. Ese es el punto A. Y luego aquí lo ponemos con los diferentes puntos. Pero lo que quiero que observen es que esas resistencias están en serie. Teniendo en cuenta, se están en serie. Se es el punto y el punto. Con un punto y el punto. Entonces, para que ustedes vayan identificando de qué se trata esto. Son diferentes formas en las cuales estamos hablando de circuito serio. Ahora, en un circuito paralelo, pues bueno, como estamos comentando la configuración, las resistencias pueden estar conectadas en paralelo. Por ejemplo, puede ser esta forma. Si tengo tres resistencias, una. La otra resistencia viene aquí. Y la otra viene aquí. Y posteriormente viene un punto y conmigo. Entonces, tengo mi punto A y mi punto B. Básicamente, el punto B viene siendo todo esto. Y el punto B es todo esto. Y el punto A viene siendo todo esto. Aquí, entonces, ya indicamos que es la resistencia R1, la resistencia R2 y la resistencia R3. Y puede tener N cantidad de resistencias conectadas de esa forma. Esa sería la resistencia R2. Pero a final de cuentas, a diferencia de un circuito en serie, ustedes observen, la resistencia en serie, cada una de esas resistencias tiene un punto en común. O sea, esta resistencia tiene el punto común este con este. Esta resistencia, aquí es el punto en común. Esta resistencia con esta, una tiene otro punto en común. Pero en el caso de la resistencia ser paralelo, observen que solamente tienen un punto en común las tres. O en este caso, que puedan ser más de tres. ¿Qué está claro? ¿Sí? O sea, todo ese punto es A y todo ese punto es B. Eso también lo puedo representar de la siguiente manera. Voy a tener aquí una resistencia, otra resistencia, otra resistencia y, en este caso, R resistencias. Es decir, algo así. Es decir, algo así, ¿no? En los puntos, 1, 2, 3. Entonces, esta va a ser mi resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y la resistencia R. Entonces, se identifica que prácticamente todo este punto que está aquí abajo es el punto A. Y todo este punto está aquí. ¿Vale? O también puedo conectar aquí sus extremos. Aquí. Aquí. Este viene siendo el punto A. Este viene siendo el punto A. Y al final de cuentas viene siendo el... Tenemos el circuito serie y el circuito, en este caso, paralelo. ¿Sí, qué tiras? ¿Sigue tú claro? Sí, por favor. Sí. Ok. Bueno. Entonces, observe las diferencias entre el serie y el paralelo. Prácticamente. Entonces, el paralelo, todas las resistencias comparten del mismo punto. Desde un circuito en sereno, cada una de las resistencias solamente comparten. Y ahí se ve. Bueno. Entonces, ya haciendo el análisis de un circuito en serie, o un circuito paralelo, tiene la siguiente característica. Entonces, voy a analizarlo para tener resistencia. Entonces, voy a tener aquí una, dos, tres. Entonces, para eso, va a tener la resistencia R1, la resistencia R2 y la resistencia R3. Y los puntos en este caso, como los he llamado, en este caso A, poder poner un ciclo, en este caso de B, tengo un ciclo. ¿Sabe? Y para eso, cuando tengo que encontrar un voltaje, tengo que encontrar una corriente, una resistencia equivalente, como hablamos aquí. Entonces, si yo voy a encontrar el voltaje total en ese circuito, entonces le voy a indicar, bueno, aquí ya le puedo decir un cuadrito, pequeño, una figura de un rectángulo. Entonces, ese sería el voltaje en todo el circuito. Así como lo estoy indicando, ¿no? Esa sería la diferencia, la calidad de potenciar en todo ese circuito. Y ahorita lo vamos a ir definiendo parte por parte. Pero en el caso de la corriente, ese sería el voltaje en todo ese circuito. Entonces, ¿qué nos quiere decir? El voltaje total en un circuito paralelo va a ser el mismo en cada una de las resistencias. Así como lo tenemos, entonces aquí indicaríamos el voltaje total, o el voltaje equivalente, como lo llamamos también el circuito C, va a ser el mismo en todo el circuito, o sea, va a ser el mismo en el voltaje en la resistencia 1, va a ser igual en la resistencia R2, y va a ser igual al voltaje para la resistencia R2. Al voltaje en la resistencia 2, y a su vez, para entonces, el voltaje en la resistencia 1. Sí, en un circuito paralelo. Ese es el voltaje, en este caso, viene siendo prácticamente el mismo. ¿Vale? Y la corriente, bueno, aquí sí va a cambiar la corriente. En el circuito C, la corriente prácticamente es la misma. Pero aquí resulta que si yo tengo una corriente, la cual va a entrar aquí, voy a poner corriente total, o la corriente equivalente, entonces, aquí va a tomar tres caminos, es como una tubería. Si tengo una tubería del agua, y en este caso, la casa tiene dos, tres plantas, tiene la planta baja, luego tiene el primer piso, y luego el segundo piso. Entonces, la tubería del agua, ¿qué hace? Pues se va a mover entre, durante, en este caso, el agua fluye a través de la tubería. Entonces, para eso, va a tener una corriente 1 y 1. Luego va a tener una corriente I2, y también va a tener una corriente I3. ¿Vale? Entonces, en un circuito paralelo, y como estamos observando, la corriente total va a ser la suma de cada una de las corrientes. Entonces, aquí lo voy a escribir. Entonces, la corriente total, o la corriente equivalente, como lo hemos mencionado, va a ser igual a sumar la corriente 1, o en este caso, la corriente en la resistencia número 1, más la corriente en la resistencia R2, más la corriente en la resistencia R3. Esa viene siendo la corriente, ¿sí? En cada una de esas resistencias. ¿Vale? ¿Y cuál va a ser la resistencia total? Yo te lo voy a buscar. Y también nosotros esto, recordando parte del triángulo, que íbamos a observar hace ratito, el triángulo de la ley de Ohm, pues tengo mi triángulo, en el cual tengo la diferencia de potencial. Perdón, déjenme escuchar el triángulo. Tengo la diferencia de potencial, tengo la corriente multiplicada por la resistencia. Entonces, si yo deseo encontrar la corriente equivalente, o la corriente en cada resistencia, tengo que aplicarla a la ley de Ohm. Entonces, no es el voltaje, o diferencia de potencial entre la resistencia. Esto va a ser igual a tener que el voltaje en la resistencia 1, entre el valor de la resistencia 1, más el voltaje en la resistencia 2, entre la resistencia 1, más el voltaje en la resistencia 3, entre la, perdón, aquí es 2, me equivoqué, 2 y la resistencia 1. ¿Sale? Esa va a ser la corriente total que vamos a detectar en cada uno. A ver, me estoy equivocando en algo. A ver, indíquenme. Sé que me estoy equivocando en algo, por favor, a ver, cómplenme. ¿En qué creen que me estoy equivocando? A ver, chequen. En el triángulo de la ley. En el triángulo de la ley. A ver, chequen. ¿De la ley de oro? ¿Sí? No, creo que se lo reconsa. A ver, verifiquen. A ver, chequen, chequen. Bueno, ¿cuál es? Estoy indicando que el voltaje en un circuito paralelo es el mismo entre el punto A y el punto B. Entonces, el voltaje en la resistencia 1 va a ser B total. El voltaje en la resistencia 2 va a ser B total. Y el voltaje en la resistencia R3 va a ser el voltaje total. Entonces, aquí, me equivoqué. Entonces, no es el voltaje en la resistencia 1. Ni el voltaje en la resistencia 2 ni el voltaje en la resistencia 3. Prácticamente, es el voltaje total entre esos extremos. Entonces, va a ser B total entre la resistencia 1. El voltaje total entre la resistencia 2 y el voltaje total en la resistencia 3. Número 3. ¿Vale? Entonces, ahí es donde yo me equivoqué a la hora de hacer. Debo tener el voltaje. Perdón. A la hora de obtener la corriente equivalente en cada uno de esos resistentes. Porque el voltaje básicamente es el mismo. Ahí fue donde me dio todo ese retalgo. Bueno, ahora viene la resistencia. Entonces, la resistencia en cada uno de los circuitos, en cada uno de estos elementos, pues bueno, aquí puede observar. De hecho, aquí podemos encontrarlo, ¿no? A través de la corriente equivalente podemos encontrar eso. Entonces, aquí puede ser el equivalente y aquí también, y aquí también. Pueden encontrar la resistencia en función de N. Pero hay una fórmula que nos indica que la resistencia en cada uno de esos elementos tiene una característica muy importante. ¿Sí? Tiene una característica muy importante. Entonces, voy a tomar como referencia el voltaje total. Entonces, el voltaje total o equivalente es de voltaje R1. Aquí lo pueden observar básicamente es el mismo. ¿Sí? Entonces, podemos indicarlo también de esta manera. Entonces, me queda que el voltaje total por equivalente entre la resistencia equivalente va a ser igual a lo siguiente. Y esto lo voy a representar así. Va a ser el voltaje total entre la resistencia 1. Así como el indicador. ¿Sí? Y luego, esto más el voltaje entre la resistencia número 2. Más el voltaje entre la resistencia número 3. ¿Sí? Como pueden observar, básicamente, el voltaje en ambos lados es el mismo. Pues en ambos lados de la igualdad viene siendo el mismo. De tal manera que esto yo lo puedo simplificar así. Este voltaje que se encuentra del lado derecho de la desigualdad lo puedo sacar como factor común. Me queda un V entre R total. O sea, el voltaje equivalente y la resistencia equivalente. Esto es igual a tener ese voltaje y de este lado me va a quedar en este caso que multiplica a 1 entre R1 más a ver si me queda espacio 1 entre R2 más 1 entre R3 porque estamos hablando de resistencias. ¿Sí? Así me queda eso. Este voltaje está multiplicando lo voy a pasar dividiendo del otro lado de la desigualdad. De tal manera que ese voltaje me queda V que multiplica al voltaje por la resistencia y esto va a ser el equivalente a tener 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia número 3. Por consecuencia ¿sí? Como consecuencia este voltaje del denominador con el denominador se factoriza. De tal manera que este resultado aquí bueno debo hacer la especificación ¿no? Es el voltaje total resistencia total. Voltaje total 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 igual manera aquí es el total. El voltaje total resistencia total y voltaje total no se factoriza. Entonces ahora esto que tengo aquí lo voy a escribir de la siguiente manera me queda 1 ¿sí? entre la resistencia total que va a ser igual entonces a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia número 3. y de esta manera estamos obteniendo la resistencia equivalente en un circuito en este caso para verlo. Ahí lo pueden observar. ¿Está bien, géneros? Entonces de ahí surge esta esta necesidad de emplear ¿sí? De emplear este número. ¿sí? Y de esta manera entonces ¿qué acabamos de obtener? Entonces aquí se refiere al voltaje total y esto se refiere a la corriente total y en este caso pues aquí tenemos lo referente a la resistencia resistencia total para un circuito en este caso para verlo. ¿Ok? Entonces ahora sí, queridos si gustan hacer sus anotaciones si me permiten descomparto una imagen de este circuito para verlo. Vale. Preguntas, ingenieros, comentarios al respecto por favor. Ya les compartí la imagen de ingenieros allá para que la verifiquen si se encana. Sí, profe, gracias, ya llegó. Bueno, pues ya una vez sobre, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? ¿Qué pasaría si estas resistencias cada una de ellas en este caso si te reúno bueno, déjenme bueno, termino de que termines de procesar la información para no te borrar los tan arreglos. Entonces, por favor, a ver, verifiquen esta información. Gracias. 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 Что. Eso se da el elemento nuestro. Por ejemplo, aquí lo voy a indicar este partito. Por favor, dividen. Entonces, R2 voy a indicar que vale, vamos a hacerlo, 60 entre 10, en este caso 11S y 12S. ¿A qué es igual? Pues me va a quedar que es igual a ¿Qué? 6A. Entonces fíjense. Si R1 vale 12 y R2 vale 6, entonces ¿cuánto valdrá R3? entonces R3 va a ser igual a tener 60 volts entre ahora 15, 15 ohms entonces esto va a ser igual a una corriente y R3 que viene siendo igual a 4, 4 amperes entonces por consiguiente como tiene menor resistencia R1 que son 5 amperes hay una mayor cantidad de corriente en el caso de R2 como la resistencia vale 10 es mayor que R1 por consecuencia pasa a menor cantidad de corriente que son 6 amperes pero que pasa si ahora la resistencia R3 es el triple de la resistencia R1 en este caso 15 ohms en este caso observen que la corriente es menor son 4 amperes y de esa manera nos indica que la resistencia entre más grande sea la resistencia por consecuencia el flujo de corriente va a ser más pequeño y aquí lo acabamos de compro ok ingenieros alguna pregunta? algún comentario? si no te escucho ingenieros por mi parte no, va hablando claro en realidad no es complicado a veces eso es un tanto laborioso pero bueno vamos a hacer más ejercicios pero si quiero que se vaya comprendiendo esta información a ver por favor verifiquen si les llegó la información ingenieros si profe ya llegó, gracias si entonces si está habiendo un cambio aquí prácticamente nada más recordar que este apartado lo hice incrementando la corriente perdón la resistencia esta parte que está aquí es un tantito distinta a todos los demás es algo agregado listo, listo es algo agregado entonces para que lo vean considerado un momento dado que esto cambia y aquí le pusimos que si valía 10 de 1 y aquí si esto valía 11 de 1 y ya después viene la combinación de ambos circuitos circuitos serie paralelo ahí viene algo interesante también listo alguna pregunta, algún comentario, ingenieros que se realiza sí y ¿Es increíble? ¿Hasta el momento no, profe? Va quedando claro el tema ¿Sí les llegó a las imágenes? Sí, se ve bien No está borroso ni nada Vale, pues entonces vamos a A dejar hasta este momento la clase ingenieros Hasta aquí vamos a dejar Y ya en la siguiente, pues bueno, vemos otro tipo de ejercicio ¿No? Sí, profe, antes de que acabe ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, 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 relacionado a la clase Oye, sí Sobre el examen No sé si se pueda Sí, adelante, sí, dime ¿Lo estaremos haciendo el martes o el jueves de la próxima semana? El martes o el jueves yo creo Sí Ok Está bien para irnos preparando Sí, no va a estar complicado Ahí va a estar muy sencillo Sí, muchísimas gracias Vamos a ustedes, ingenieros Bueno, entonces este Vamos a concluir la sesión hasta aquí, ingenieros Y este Y bueno, estamos al pendiente, ¿sale? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que requieran Que quieran realizar? Por mi parte no, profe No, no hay esa duda Claro, maestro Perfecto Ok, perfecto Bueno, ingenieros Pues no me queda más que agradecerles Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en esta clase Y nos vemos en la siguiente sesión ¿Sale? Cuídense mucho Muchas gracias Sí, profe, gracias Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Hasta luego Cuídense mucho, ingenieros Muchas gracias Por su atención Ok, entonces pasamos a Aquí está Aquí está Perfecto Vamos a detener Nos vemos Cuídate mucho, José de Jesús Huerta Nos vemos Muchas gracias Nos vemos Cuídense Hasta luego, mis hermanos Joaquín Luis Alberto Valdés Nos vemos Nos vemos, profe Igual Vénse, por favor Ahí estamos El pendiente